EN EL HOMBRE ES INSOPORTABLE PARA TRABAJAR CON ÉL. NO, LA VERDAD ES QUE NO, YO ESTOY MUY CONTENTA, ÉL ES UN HOMBRE MUY APLICADO, SE SABE TODAS SUS ESCENAS, ESTOY CONTENTA, A MÍ ME GUSTA MUCHO TRABAJAR CON ÉL, Y LE PUEDES PREGUNTAR A QUIEN SEA, QUE LA VERDAD SE TRABAJA A GUSTO, Y APARTE ES MUY CHISTOSO, COSAS QUE NO SABEN USTEDES, SIEMPRE NOS ESTÁ HACIENDO BROMAS, CON LUZ MARÍA SIEMPRE LE ESTÁ MOLESTANDO, ENTONCES ESTAMOS MUY CONTENTOS CON ÉL. HABLANDO DE SU VIDA PERSONAL, ÁFRICA NOS CUENTA QUE TIENE MUCHOS PUNTOS EN CONTACTO CON SU PERSONAJE EN AMORES CON TRAMPA, PORQUE AUNQUE NO ES MUY CELOSA, LA JOVEN SÍ QUE NO AGUANTA NI UNA. HÍJOLE, NO, MIRA, YO CREO QUE HAY QUE CONFIAR EN TU PAREJA, YO SIEMPRE HE DICHO, YO CONFÍO, Y EL DÍA QUE CACHE ALGO, AHÍ SÍ, SÍ, ADIÓS PAPACITO EN DOS SEGUNDOS, PERO MIENTRAS YO ESTOY TRANQUILA, NO ME GUSTA ESTAR PENSANDO QUE PUEDEN PASAR COSAS, O VIVIENDO EN TRANQUILA, NO? SI YO VIO LAS COSAS, CON PERMISO, Y SI NO LO VEO, PASA NADA. EN LA NOVELA EL PERSONAJE DE MARÍA TIENE VARIOS HIJOS, PERO HASTA EL MOMENTO, ÁFRICA AÚN NO TIENE NINGUNO. AH, SÍ, MÁS ADELANTE, PUES CLARO, SÍ ME GUSTARÍA SER MAMÁ, PERO YO CREO QUE MÁS ADELANTE, PERO SÍ, SIEMPRE HE TENIDO CLARO QUE SÍ QUIERO TENER HIJOS, NO EN ESTE MOMENTO, PERO SÍ, SÍ ME GUSTARÍA. POR ÚLTIMO LE PREGUNTAMOS QUÉ ES LO MÁS PARECIDO QUE TIENE MARÍA Y ÁFRICA. QUE ME GUSTAN MUCHO LOS ANIMALES. PARA MÍ NO, ME ENCANTAN LOS ANIMALES, ME GUSTA CONVIVIR CON ELLOS, YO CUANDO NO ESTAMOS GRABANDO LOS ESTOY APAPACHANDO, ME ENCANTA ESTAR CON LOS CONEJITOS, CON LOS PERRITOS, ENTÓS PARA MÍ ESTÁ MAGNÉTICO.